El dominicano Juan Soto lideró un rally con su primera indiscutible y una carrera empujada vistiendo el uniforme de los Yankees y un elevado de sacrificio de Alex Verdugo proporcionó la primera ventaja de la temporada para su nuevo equipo impulsando un triunfo 5 por 4 en el día inaugural sobre los Astros de Houston este jueves en el Minumi Park Soto luego ayudó a sellar el resultado con una asistencia desde el Jardín Derecho en el noveno capítulo retirando en el home play al hondureño Mauricio Dubón para evitar lo que hubiese sido la carrera del empate Por otra parte, placata, un run enorme de Vladimir Guerrero Jr. en el sexto capítulo en conteo de 2 y 1 un run por todo el jardín central que corrió a 450 pies de distancia y una velocidad de salida de 111.8 millas por horas Impresionante, el tablazo de Vladimir Guerrero Jr. O'Neil Cruz conectó un enorme cuadrangular por el jardín izquierdo un batazo que puso a los piratas de Pittsburgh 5 por 5 en el octavo capítulo frente a los envíos de su compatriota Sixto Sánchez Fue tremendo el batazo de O'Neil Cruz porque en esa oportunidad ayudó a los piratas a venir de atrás y posteriormente consiguieron la victoria El dominicano de los rojos de Cincinnati, Franklin Montaz debutó con los rojos de Cincinnati consiguiendo su primera victoria del año permitió apenas 4 hits en 6 entradas ponchó a 4 y no dio bases por bolas que puso en 200 nombres